No quiero que me digas cuánto me quieres No quiero que utilices los labios para hablar Mejor bésame, bésame, bésame y no digas nada Yo no cambio por nada del mundo los besos que tú me das No hay nada en esta vida que me guste más Solo bésame, bésame, bésame y no digas nada Quiero que me beses una y mil veces más No me importa después lo que pueda pasar Quiero que me beses con mucha pasión Como lo hace en el cine y en la televisión No quiero que me des un besito en la mejilla No quiero que me mandes besos por el celular Mejor bésame, bésame, bésame sin parar ¡Gracias! 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 Quiero que me beses una y mil veces más No me importa después lo que pueda pasar Quiero que me beses con mucha pasión Como lo hace en el cine y en la televisión No quiero que me des un besito en la mejilla No quiero que me mandes besos por el celular Mejor bésame, 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 bésame sin parar No quiero que me digas cuánto me quieres Mejor bésame, 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 bésame y no digas nada Mejor bésame, bésame, bésame sin parar Solo, bésame, 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 bésame Gracias.